Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a un programa más de tecnología. Mi nombre es Mario Benítez y hoy vamos a aprender cómo transformar tu lente de kit de 15-45 o 18-55 en un gran angular. Es un método bastante fácil en realidad y vamos a ver el efecto que tiene justo en este instante. A ver, vamos a ver. Una, dos y tres. Y ahí lo tenemos. Si bien este método no nos da ese look un poco deformado a los costados de la pantalla, realmente estamos ante una solución bastante económica y apropiada para hacer una toma mucho más alejada de nosotros y permitirnos ver lo que hay detrás de nosotros, de permitirnos ver a ese grupo de amigos o a ese paisaje que está detrás de nosotros. Se trata del UK Pro Pole 8 con el UK Pro Pivot 8, que les voy a mostrar en ese momento. Y bien, la combinación de estos dos accesorios nos permite realmente tener una visión mucho más amplia de lo que está detrás de nosotros y no tener la cámara tan cerca a nosotros, tan cercana a nuestro rostro, como ese es el caso. Por ejemplo, aquí estoy estirando lo máximo que puedo mi brazo con un lente 15-45 montado en una Canon EOS M50, pero con el UK Pro Pole 8 en combinación con el UK Pro Pivot 8, vemos que se aleja de esa manera. Y por lo tanto, aquí ya puedo tomar una fotografía o un video mucho más amplio y mostrar de esa forma más espacio de lo que está detrás de mí. Así que se los recomiendo, no vale más de 40 dólares la combinación y lo pueden encontrar en el link que voy a dejar en la descripción aquí abajo. Eso es todo por hoy con este breve video. No se olviden de darle like si les gustó y suscribirse a mi canal para más novedades y más tips en el mundo de la fotografía y en general de la tecnología. Conmigo será hasta la siguiente oportunidad. Muchas gracias.